Nacicali Tia moso ma nalela teo Opembo e sali liwa teo Naceraeo Natakoba se pinganasima Natipate Masuae de miemo nano Natakoteo Nalela teo Adikelinga y impata Ape si empe voyak Atalakanga Ape sanate awake ye Ape mbi Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Wabi Arei, Nanzo Zimou Joliko, Joliko ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!